Cuando nadie me dio, me amaste a mí, cuando nadie me amó, me vistes a mí. Cuando nadie me dio, me amaste a mí, cuando nadie me amó, me vistes a mí, me vistes a mí, me vistes a mí, me vistes a mí, me vistes a mí. Cuando nadie me dejaron, me vistes a mí, cuando nadie me vistes a mí, me vistes a mí, me vistes a mí. Que más te sabe que yo me amo más Se ya no más que mi vida Me amo más que mi vida Me amo más que mi vida Só me amo más que mi vida Que yo me amo más que mi vida Me amo más que mi vida Me viste sofrido Tu amor que me dio Tú me amaste sofrido Cuando me amaste sofrido Me viste sofrido Tú me amaste 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 Y la vida tan te vas Porque te vives de este hombre Soy de niña La niña me dejó en su boca Porque me amaste a ti Me amaste de este hombre Si te voy a dar un aplauso Si te voy a dar un aplauso Señoras y señores Pongo la mano Si te vienes a tu pala De un aplauso Dios es bueno Gloria y aleluya Bueno